Cafetina, ¿qué haces en el lugar de mi compañera? Crees que quiero servir café todo el tiempo. Me gustaría verme aquí algún día, hablando basura igual que ustedes. Ok, pero hoy no. Todavía no estás programada para eso. Quiero hacer un chiste. Está bien. Adelante. ¿Cómo se despiden los químicos? ¿Los químicos? ¿Cómo se despiden? Ha sido un placer. Gracias a mi padre que estás de regreso. Oye, ¿te enteraste? Nicki Minaj fue arrestada en Ámsterdam por posesión de marihuana y lo transmitió en vivo. ¡Qué locura! Claro. ¿Por qué qué otra cosa harías cuando te arrestan en un país donde la marihuana es prácticamente legal? Exacto, es como si hubiera decidido hacer un espectáculo exclusivo solo para sus fans. Nicki, siempre tan generosa. O quizás es solo otra táctica de marketing. Quiero decir, ¿quién no querría ver a una rapera famosa en el papel de criminal casual? Eso es llevar el concepto de haz lo que quieras a un nuevo nivel. ¿Crees que hizo un remix de Anaconda en la estación de policía? Probablemente, mientras les daba lecciones de twerking a los oficiales. Aunque, sinceramente, creo que fue más un show para ella misma. Puede ser, pero debes admitir que es una manera única de mantenerse relevante. ¿Te imaginas a otros artistas haciendo lo mismo? Claro. Lo próximo será ver a Taylor Swift transmitiendo en vivo mientras roba un banco. Por supuesto. Y luego Justin Bieber enseñándonos cómo hackear un cajero automático. ¿Qué haríamos sin estas clases magistrales? El mundo sería un lugar mucho más aburrido, sin duda. Aunque, si soy honesto, prefiero mi entretenimiento sin el drama de un arresto. ¿Sin drama? Pero si tú eres el rey del sarcasmo. No me vengas con que prefieres una vida tranquila. Tranquila no. Pero hay una diferencia entre el sarcasmo ingenioso y el espectáculo barato. A veces la sutileza es más divertida. Ah, claro. Porque nada dice diversión como un análisis irónico de la sociedad moderna. Por cierto. ¿Crees que Nicki estará en su próximo video musical con un uniforme de prisionera? Si eso no pasa, me sorprenderé. Aunque supongo que podría añadirle unas cadenas de oro y hacer que todo parezca un desfile de moda. Exacto. Nada como mezclar la alta costura con la baja moral. ¿Te imaginas los memes que van a salir de esto? Ah, los memes. El verdadero legado cultural de nuestra generación. Quizás ese fue su plan desde el principio. Sí. Nicki Minaj, la estratega de memes. Es casi poético. Poético o patético, dependiendo de cómo lo mires. Pero bueno, al menos nos da algo de qué hablar. Eso es seguro. Ahora solo falta que hagan una serie de Netflix sobre esto. Nicki en la cárcel, la serie. Perfecto. Con un soundtrack producido por ella misma. Obviamente. Claro. Y con participaciones especiales de otros artistas en problemas con la ley. Será un éxito rotundo. Más éxito que su arresto, espero. ¿Qué sería de nosotros sin estas celebridades para alegrar nuestros días? Probablemente tendríamos que leer libros o algo así. ¡Qué horror! Sí, qué horror. Y aquí estamos, sobreviviendo gracias a la locura del mundo del espectáculo. Así es la vida moderna, mi amiga. Sarcasmo y espectáculos, en perfecta armonía. ¡Gracias!